Música Creemos que es importante poder transmitirle a nuestros compañeros, compañeras, a la comunidad en general cuál es el estado de situación de las negociaciones que está llevando la organización sindical tal cual estaba firmado en el acto acuerdo del mes de febrero de este año. Hay una agenda de temas que contemplan algunos que son de índole muy específica de los trabajadores de la educación como por ejemplo la creación del cargo de bibliotecario para la escuela primaria la resolución de la problemática de la movilidad que está relacionada con aquellos compañeros que se trasladan más de 10 kilómetros desde su lugar de domicilio hacia aquellos lugares donde tienen que cumplir con su tarea una exigencia de derogación de dos resoluciones, la 1368 del 2014 y la 097 de este año por las cuales el gobierno de la provincia pretendía llevar adelante una reforma a nivel medio que ha concitado el rechazo mayoritario de los compañeros y compañeras del nivel y que por lo tanto planteamos que estas derogaciones queden sin efecto para ir hacia una discusión donde haya un nivel de democracia y de participación y de compromiso del conjunto de los trabajadores y trabajadoras de la educación sumado también a la participación de los estudiantes del mismo nivel. Y hay otros temas de la agenda como la cuarta categoría que era un reclamo que nosotros veníamos planteando que como ustedes saben hay distintos proyectos en la legislatura y a su vez un planteo de ATEN al gobierno provincial de absorción hasta tanto la nación resuelva elevar los mínimos para que no sean alcanzados nuestras compañeras y compañeras por este impuesto los puntos en algunos cargos de los trabajadores de la educación en particular los que están relacionados con el nivel medio y superior y las cátedras y la recomposición salarial en general. Desarrollado este pliego a partir de estas mesas de negociación que venimos teniendo lo que va surgiendo es lo siguiente por un lado el tratamiento de los temas que están relacionados con la creación de cargos bibliotecarios las derogaciones de las resoluciones de la reforma de media y lo de movilidad se empezó a discutir y se está discutiendo en el marco del Consejo Provincial de Educación incluso en uno de los temas como es la creación del bibliotecario ya hay un proyecto presentado y lo mismo sucede con movilidad por las vocalías gremiales en años anteriores para poder avanzar sobre estos temas y los que están relacionados y que tienen alcance general como cuarta categoría y el salario en términos generales se está discutiendo en la mesa de negociación en la que también participa TEN con otras organizaciones sindicales. Hasta acá, después de las dos reuniones lo que hemos tenido ha sido un informe del gobierno en la última reunión en la que da cuenta de una situación financiera de la provincia distinta a la del año pasado donde a la provincia parece ser que le fue muy bien este año la relación de lo presupuestado y los ingresos no le es favorable y pretende, bueno, con esta información cargar sobre los trabajadores una situación de la cual nosotros no tenemos absolutamente nada que ver. Entonces lo que nosotros sí queremos transmitir con muchísima claridad al gobierno y obviamente al conjunto de la comunidad es lo siguiente ATEN se declara en estado de alerta y movilización porque entendemos que hay una necesidad de recomponer los salarios y que el gobierno se había comprometido a ello en la mesa del mes de febrero que queremos ir a una reunión del día 23 que es donde se pasó nuevamente un cuarto intermedio a escuchar ya no situación que ya todos conocemos por lo menos sino cuál es el plan que tiene el gobierno para hacer frente a los compromisos asumidos por otro lado también transmitir que vamos a estar trabajando con el resto de las organizaciones de la CTA en particular con los compañeros de ATE para ver cómo analizamos colectivamente esta problemática que está generada a partir de una eventual falta de respuesta del gobierno provincial en la reunión del día 23 y que obviamente hacemos responsable al gobierno de la provincia de cualquier decisión de medida de fuerza que debamos adoptar ante la no respuesta a los reclamos que venimos llevando adelante o sea que en principio esto es lo que todos debemos saber estar muy atentos a las convocatorias que hagamos para poder participar de nuestras asambleas que van a ser los ámbitos en los que obviamente vamos a ir definiendo nuestros pasos a seguir en función de lo que pueda suceder en las próximas reuniones con el gobierno y en definitiva lo importante hasta acá es que estamos trabajando en dos ámbitos distintos de discusión en uno está ocurriendo el debate y avanzando en alguna medida lo que está relacionado directamente con la creación de los cargos de bibliotecarios en la escuela primaria la movilidad y la derogación de las resoluciones que planteamos con relación al nivel medio en el marco del Consejo Provincial de Educación y por otro lado esta mesa de negociación salarial general en la que para sintetizar decimos queremos ir a 23 a escuchar una propuesta vamos a estar trabajando con los compañeros de la CTA para ver de qué manera nos vamos a conducir en función de que no haya respuesta ese día 23 y obviamente también declarar a la TEN en estado de alerta y movilización y la convocatoria a las asambleas cuando fracase esta negociación y en todo caso entonces estaremos tomando decisiones el conjunto y el colectivo de ATEN para lograr esta recomposición salarial que bueno, estamos necesitando el conjunto de los trabajadores y trabajadoras de la educación somos el sindicato de las y los trabajadores de la educación desde 1982 luchamos en unidad por nuestro salario nuestras condiciones de trabajo y nuestra formación 33 años defendiendo la escuela pública en las calles y en las aulas ATEN